Todos de pie por favor, vamos a la Palabra de Dios Les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Miqueas Capítulo 6, versículo 6 hasta el verso 8 Vamos a leer tres versículos en esta parte de la Palabra de Dios, Amén El que tiene su Biblia, abra su Biblia y el que no tiene Biblia, escuche con atención la Palabra de Dios, Amén A ver por favor, una colaboradora, puede ayudarle aquí a la hermana, acá hay otra ¿Hay colaboradoras o no hay? Parece que no hay, estamos escasos de colaboradoras en las campañas Gloria al Señor, colaboradoras son para que se congreguen Ya, para eso es colaborador, colaboradora Mínimo cuatro días a la semana Ya, las campañas especialmente miércoles, viernes, domingos Los cultos de doctrina Ya, para eso es colaborador pues Pero hay colaboradores que ni se congregan, oiga ¿Dónde andarán los colaboradores? Colaboradores, colaboradores Hoy domingo aquí debería estar cantidad de colaboradores ¿A dónde estarán los colaboradores? Aleluya En los afanes de esta vida Gloria al Señor Jesús Aleluya Hay que congregarse ya Usted es hermano colaborador, colaborador, congreguece Para que el Señor los siga llenando más y más de poder Más de unción, más de sabiduría ¿Entiende o no? No se congrega pues Va a flaquear Espiritualmente se va a adelgazar Gloria al Señor Y finalmente se puede secar Y se puede morir ¡A su nombre! Así es una Una persona pues que Una planta que no se le riega No se abona Finalmente esa planta se va a secar ¿Sí o no? Y peor Si es que no da fruto a esa planta ¿Qué va a hacer el dueño? Agarra un machete Una sierra y lo corta ¿Entienden? No da frutos Aleluya Gloria al Señor Por más que El que está ahí cuidando a esa planta Lo riega Pero no Igual Así es el colaborador Que no se congrega Gloria al Señor El hombre de Dios está aquí hablando La palabra de Dios Y el colaborador ¿Por dónde estará? A su nombre Otros colaboradores Andan ociosos Día viernes Tuve que exhortar A un colaborador Y a un diácono ¿Por qué? Estaba el hombre de Dios Ahí hablando De las bendiciones Había gente Tanto hombres Como mujeres Y una colaboradora Estaba repartiendo Ahí la campaña La ministra de la victoria Por el lado de mujeres Y veo que otra colaboradora Se acerca Al lado de varones Porque Nadie sabía por ahí Pues Gloria al Señor Y Había dos en la puerta Y Claro acá no ha sido Sino en Juanfán Dos en la puerta Y había uno Estaba bien sentado Y joven Joven bien sentado Riendose por ahí El otro era diácono Estaba también por ahí Mirando la puerta Gloria al Señor Hoy le digo Están pasando los diez Vaya a colaborar Le digo ¿Qué hacía ahí sentado? Aleluya Claro Una colaboradora Estaba pasando Ahí por el lado de varones Porque Un colaborador Estaba ahí Diosioso Ya su nombre Le en oculto Viendo que no había Otros colaboradores Ahí para que pasen Los diez Y ni siquiera Que estaba Codiendo la puerta Porque había otro Ahí Que estaba ahí Bueno al menos Estaba parado Ahí en la puerta Pero ninguno De los dos Aleluya Reaccionaba Entiendan Ninguno De los dos Estaban adormecidos Estaba ahí Arreglando Unas cosas Con otro diácono Ahí Yo le digo Que no hay colaboradores Y miro por la puerta Ahí hay dos Un colaborador Y un diácono Vaya Le digo Hacer Aleluya Pasarlo Y está en la obra De Dios Bueno de repente Es un colaborador Así que viene En la obra De Dios Pero tuve que Decirle pues Que vaya Pues ahí Gloria al Señor Hacer algo Aleluya Que ya es su nombre Hay que orar A Dios Y hacer bien La obra de Dios Porque la palabra De Dios Dice Maldito El varón Que se Perdón Maldito El que hiciera Indolentemente La obra De Jehová Ya Y también A mí me cae A mí también Me va a caer Si es que yo No lo reprendo Veo que No hay nadie Yo no le digo Nada Porque es mi amiguito Aleluya En las cosas De Dios No hay amigos Puede ser mi amigo Cuando de repente Andas bien Pero Haces algo Alguna cosa mala Ahí si No hay amigos Ya Ahí no hay amigos No hay familia Nada de eso Ya Gloria al Señor Por eso hay que Tener cuidado Ya Agradamos a Dios Hacemos la voluntad De Dios Tratamos de servir al Señor Con mucho temor Temblor Entonces No vamos a tener Necesidad Que nos llame La atención Y ya Hacemos mal Ahí si pues Para corregirnos Ya Que el justo Me reprenda Me será un bálsamo Dice el salmista David Vamos a leer la palabra De Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Miqueas Capítulo 6 Versículo 6 En adelante Dice Lo que pide Jehová Con que me presentaré Ante Jehová Y adoraré Al Dios Altísimo Me presentaré Ante él Con holocaustos Con becerros De un año Si agradará Jehová De millares De carneros O de diez mil Arroyos De aceite Daré mi primogénito Por mi rebelión El fruto De mis entrañas Por el pecado De mi alma Oh hombre Él te ha declarado Lo que es bueno Y que pide Jehová De ti Solamente Hacer justicia Y amar misericordia Y humillarte Ante tu Dios Amén Vamos a levantar Nuestras manos Oremos a Dios Digan conmigo Gloria 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 A Dios Gloria Al Padre Gloria Al Hijo Gloria Al Espíritu Santo Aleluya 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 Bendito Dios Y Padre Celestial Aquí estoy Para adorarte Para alabarte Para bendecir Tu nombre Señor Y para pedirte Señor Que nos ayudes A entender Y comprender Tu palabra Dios mío Dirige mis labios Señor Sea tu Espíritu Santo Quien hable A través de mi boca Tu palabra dice No soy vosotros Los que habláis Sino el Espíritu De mi Padre Que habla en vosotros Señor Que esta palabra Señor De frutos Para vida eterna Salva las almas Sala a los enfermos Señor Y quema toda obra Del diablo Todo espíritu engañador Todo espíritu De las tinieblas En el nombre De Cristo Salga demonios Salga En el nombre Del Señor Jesús Amén Pueden sentarse Amén Pueden sentarse Contentos Alégrese En la casa De Dios ¿Están contentos o no? ¿Cuándo están contentos Dían gloria a Dios? ¿Están contentos? ¿Sí? Pastor Pero estoy enfermo Pero también Goces en el Señor Alégrese Ya Despídese Ya de esa enfermedad Enfermedad malina Ahora Ya Tienes que salir Ahora en el nombre De Jesús Yo voy a quedar libre Sano y curado Y aquí de este lugar Me voy a ir sano Declare una palabra De fe Hable una palabra De victoria Y va a ver Que lo que usted dice Eso va a acontecer Amén Si usted dice Señor Yo de aquí salgo Sano y curado Usted va a salir Sano y curado Pero si está ahí A medias Entonces Gloria al Señor Nada va a recibir Nada 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 Y si recibe Va a recibir un poquito Aleluya De tal manera Que así como ha venido Así también se va a ir Yo no quiero Que se vaya así Yo no quiero Porque yo lo amo En el amor del Señor Yo no quiero Que mi prójimo Este enfermo Ya Yo quiero que todo Se sane Y también es El deseo de Dios Que todos tengamos salud Dice la palabra De Dios Amado Yo deseo Que tú Si has prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera Tu alma Ya Ese es el deseo De Dios Que tengamos salud Que tengamos bendición Y que nuestras almas Y que nuestras almas Prosperen Para vida Eterna A su nombre Entonces Usted está enfermo Enferma Gloria al Señor Goces en el Señor Alégrese Ya Y el diablo Y el diablo Va a avergonzarse Y va a tener Que huir Y usted Va a quedar Libre Sano Curado Para la gloria De Dios Amén Solamente Crea No te he dicho Que si creyeras Verás la gloria De Dios A su nombre Aquí la palabra De Dios Nos está hablando En el libro De Miqueas Capítulo 6 Versículo 6 Es lo que pide Jehová ¿Qué pide Jehová? Aquí lo vamos a ver Ya Usted de repente Se preguntará ¿Qué quiere Dios Que haga? Ya ¿Qué quiere Dios Que yo haga? ¿Qué quiere? ¿Qué me pedirá Jehová? Ya De repente Usted se ha preguntado Así El pueblo de Israel Se ha preguntado ¿Ves? ¿Qué es lo que pide Jehová? Y si hacen una pregunta ¿Con qué me presentaré? Ante Jehová Y adoraré Al Dios Altísimo Ya Ellos Ellos sabían Que al único Que se le debe Adorar es Al Dios Altísimo A él solamente Se le debe De adorar Ya La adoración La honra La gloria Solamente Le pertenece Al Dios Altísimo Al Dios Onipotente Onisiente Y omnipresente Al Dios Al Dios Que hizo Los cielos Y la tierra Al Dios Que creó El sol La luna Que nos alumbra El sol En el día En la luna Y la noche Las estrellas Salmista Salmista David Que vive Que vive Por los siglos De los siglos Ya Su nombre Entonces A él solamente Debe ser Nuestra adoración Ya Y eso sabía El pueblo De real Adoran A Dios Ya Pero se preguntaban ¿Con qué me presentaré Para adorar a Dios? Aleluya ¿Con qué me presentaré? Me presentaré Ante él Con holocaustos Con becerros De un año En la ley Dios Dejó Ciertas cosas Para que el pueblo De Israel Practique esas cosas Los haga Y los haga En temor Los haga Con mucho cuidado Ya Dios dejó Los sacrificios Eso está En Levítico Capítulo 1 Ahí están Los holocaustos Las ofrendas Ya Ofrendas De paz Ofrendas Por el pecado Muchas ofrendas Ofrendas Diferentes Ahí está En Levítico Capítulo 1 Capítulo 2 3 4 Y muchas ordenanzas Que Dios Le dio al pueblo De Israel Para que ellos Lo pusieran Por obra Y a su nombre Me presentaré Ante él Con holocaustos Con becerros De un año Aleluya Luego Se siguen Preguntando Si agradará Jehová De millares De carneros O de diez mil Arroyos de aceite Se siguen Preguntando Daré Mi primogénito Por mi rebelión El fruto De mis entrañas Por el pecado De mi alma Aleluya O sea No sabía Ni lo que Hablaban Ni lo que Preguntaban Como Dios Va a querer Aleluya Que una persona Sacrifique A otra Persona Dios no quiere Eso Pero de donde Habían aprendido Esto Y por eso Y se preguntan Así De las naciones Gentiles De Moloco A las naciones Gentiles Practicaban Estas cosas Y eso Comenzaron A aprender Ellos De repente Quedrá Dios Que así Como Los otros Adoran A su ídolo Y le dan Un Su primogénito Su hijo primogénito Lo dan Y los Lo queman Lo sacrifican Vivo De repente Jehová También quiere Eso Por eso Se hacen Esa pregunta Ya su nombre Dios no Quería Eso Ya Dios no Al contrario Dios Reprende Esas cosas Dios Le reprendía Al pueblo De Israel Porque querían También Muchos reyes Comenzaban A hacer Eso Aleluya Habían reyes Tan pervertidos Que Aleluya Comenzaban A sacrificar A sus propios Hijos A los ídolos A su nombre Abra su Biblia Para ver Sobre esto En A donde vamos A Levítico Capítulo 18 Versículo 21 Mire lo que el Señor Lo que Dios le dice Al pueblo de Israel Que no debería de hacer Ya Levítico Capítulo 18 Versículo 21 Aquí desde el Capítulo 18 Del 1 Hay muchas cosas Que Dios le dice Al pueblo de Israel Y para estos tiempos También lo dice Ahora Ya Por ejemplo Una de esas cosas Es que Una persona No puede llegarse A un pariente Cercano Ahí está Ya No se puede Llegar ¿Por qué? Porque Delante de Dios Eso es Abominación Ya su nombre No mirarás Dice La desnudez Ya De tu tío De tu tía De tu primo De tu prima Gloria al Señor No te llegarás A ella Ya Porque es Aleluya Pariente Cercano De tu madre De tu padre Gloria al Señor No harás eso Ya Es maldad Le dice Dios A su nombre Pero ahora Como la maldad Está multiplicada Pues Ya Todos los valores Se han perdido Esas costumbres Gloria al Señor Las ordenancias de Dios Y el hombre No lo practica Gloria al Señor A veces La persona Se enamora De su primo De su prima Y ya Quieren casarse Aleluya Pero delante de Dios Eso está mal Es maldad Dice el Señor A su nombre Ya Vamos a leer En el versículo 21 Ya Para no salirnos Del tema Dice Levítico Capítulo 18 Versículo 21 Y no des Hijo tuyo Para ofrecerlo Por fuego A Moloc No contamines Así El nombre De tu Dios Yo Jehová A su nombre No des A tu hijo Tuyo Para que Para ofrecerlo Por fuego O sea Sacrificarlo Quemarlo Ya Eso hacían Las naciones Paganas Moloc Eso hacía Moloc Que cosa Era un ídolo Y ahí El pueblo De Israel También se estaba Inclinando Para esas cosas Para el ídolo Y en Miquel Es por eso Que pregunta Se hace la pregunta ¿Será que Dios Quiere que de mi Primogénito Como sacrificio Por la maldad De mi pecado A su nombre En Levítico Capítulo 20 También ahí Nos habla Nos habla Dios Y dice Habló Jehová A Moisés Diciendo Dirás Asimismo A los hijos De Israel Cualquier varón De los hijos De Israel O de los extranjeros Que moran En Israel Que ofreciere Alguno de sus hijos A Moloc De seguro Morirá El pueblo De la tierra Lo apedreará A su nombre Ahí la pena De muerte Era apedreado Morirá apedreado ¿Ya? Ahora Ahora ya El castigo No es así Apedreando A una persona No, no Ahora nosotros Que estamos En la gracia De Dios Señor dice Todo lo que te viniera La mano para hacer Hazlo Hazlo Según tus fuerzas Pero al Señor Donde vas No hay esas Cosas Gloria al Señor Lo que Dios Le dice en su palabra Es que si el otro Hombre y la mujer Se muere Practicando pecado Sin haber aceptado A Cristo Y se muere en pecado Su lugar va a ser La condenación eterna Por los siglos De los siglos Y de ahí No va a salir Nunca jamás Nunca 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 Porque cuando la persona Se muere en pecado Y se va a la condenación eterna Se pierde para siempre No hay rezos Misas Purgatorio Que lo saque Que lo saque De aquel lugar Se murió la persona En pecado Lamentablemente Se perdió Y se perdió Para siempre A su nombre Y la persona Contra tal varón Pueblo Con todos Los que fornicaron En pos de él Prostituyéndose Como lo A su nombre Aquí habla de fornicación Cuando habla de fornicación Muchas veces pensamos Que es cuando un hombre O una mujer Que no son casados Y tienen relaciones Y gloria al Señor Cometen ese pecado De fornicación Eso también es fornicación Ya También es fornicación Son obras de la carne Gloria al Señor Pero también hay otro tipo De fornicaciones Por ejemplo La idolatría También es una fornicación Ya También Gloria al Señor Aleluya Cuando La persona Por ejemplo Tiene Comunión Con un mundano Como si fueran iguales Tiene amistades Con mundanos Como si fueran iguales También Adulterio Dice la palabra de Dios O almas adulteras No sabéis Que la amistad Con el mundo Es enemistad con Dios Gloria al Señor Los hermanos Hay que tener cuidado Ya No hay que contaminarse Con las obras del mundo En este Por ejemplo Para año nuevo La gente Como está acostumbrada A recibir el año Quemando cohetes Si o no Haciendo bulla Quemando cohetes Contaminando el medio ambiente Gloria al Señor Otros Hay muñecos Ahí Le ponen Ahí cosas Por dentro Para que Ya Cerca a la medianoche Comenzarlo Ahí A quemar Eso Un hijo de Dios Uno que quiere ser salvo No hace esas cosas Ya No hace esas cosas Ni tampoco Permite Que sus hijos Anden así Si los amonesten El nombre del Señor El día La vigilia Pasada Por ahí Tres muchachos Estaban quemando cohetes Terrible De personas Que han venido Parece que eran visitantes Eran visitantes Ya se les habló Bueno Tuvieron cuidado Pero Aleluya Tres niños Por ahí Por ahí salía A ver Cómo estaban las cosas Por afuera Y Y ahí Al ladito Cerca de los carros Veía que Una llama Se encendía Y Y esto Qué cosa Me lo quedé mirando Y se movía Para acá Para allá Aleluya Gloria al Señor Y de ahí Plum Explotó Y eso Qué cosa es Había por ahí Un hermano Al guardia Le digo Y eso Qué cosa es Se quedó Con la boca abierta Mirando Ahí Qué será Gloria al Señor Y explotó De ahí otro Por allá Creo que lo había visto Por afuera Hay unos muchachos Dicen que están Por ahí Corriendo Y están Este con Cohetes Ahí Aleluya Lo estaban buscando Sus padres Para que Les aconseguen Porque eran muchachos Gloria al Señor Gloria a Dios Hay que tener cuidado Ya Aconseja a sus hijos Que no hagan eso Muchos Reventando cohetes Y han volado los dedos ¿Sabía usted eso o no? Haciendo las cosas Del diablo Eso Porque Son cosas del diablo Obras del diablo Y a reventar cohetes Quemar Esas Trapos Hay sus Que los ponen Y reventar Contamina El medio ambiente Perturba El descanso De cuantas personas Están descansando Tranquilos En sus Casas Están descansando Ahí Niños Ahí que están Durmiendo Y esa bulla Los perturba Los asusta Quien es Quien hace eso El diablo Si o no El diablo Es el que hace Todas esas cosas Todo lo malo Viene del diablo Ya Gloria al Señor Por eso que Nosotros que queremos Ser salvos Hijo de Dios No debemos De participar En esas cosas Pero hay algunos Que si lo hacen Si lo hacen Gloria al Señor No se si fue El anterior año O hace dos años Creo que el pastor En una cena Llamó aquí ¿Por qué? Porque se había enterado Que varios hermanos Habían estado Reventando cohetes Algunos colaboradores Hasta diáconos Bendito sea Dios Ya su nombre Reventando cohetes Oiga Aleluya No, no Esas cosas Aleluya No se hace ya El que quiere ser salvo Quiere hacerlo Puede hacer Porque Dios No le obliga a nadie Todo Melícito Pero no todo Conviene A su nombre Sabe que voy a contaminar El medio ambiente Sabe que voy a perturbar A otras personas Y aparte de eso Estoy gastando Mi dinero En lo que no es pan Oiga No gaste su dinero En lo que no es pan Ya Gaste su dinero En su alimento En su vestido En cosas Que lo van a beneficiar Pero no Pero no gaste su dinero En lo que no es pan El Señor Exhorta Dice ¿Por qué gastas El dinero En lo que no es pan Y vuestro trabajo En lo que no sacia ¿Por qué gastas El dinero En cohetes? ¿Por qué gastas El dinero En comprar muñecos Para reventarlos? Aleluya ¿Y con qué gana Lo revientan? A veces compran Muñecos así De personas famosas Que la gente Lo tiene odio ¿Por qué? ¿Por qué hacen lo malo? Pues Y lo comienzan A reventar ahí ¿Y con qué gana Lo revienta? Ya su nombre Pecado tras pecado Odio Rencor Ir Enojo Venganza Aleluya Gastando su dinero En lo que no es pan Mire cuántos pecados Traen esas cosas Ya su nombre ¿Por qué gastas El dinero En lo que no es pan Y vuestro trabajo En lo que no sacia Dice Dios Oídme atentamente Y comed el bien Y se deleitará Vuestra alma Con Grosura A su nombre A su nombre Entonces aquí dice El Señor Yo pondré mi rostro Levítico capítulo Veinte Versículo cinco Yo pondré mi rostro Contra aquel varón Y contra su familia Y le cortaré Entre su pueblo Con todos los que Fornicaron en pos de él Prostituyéndose Con Moloc A su nombre Y a la persona Que atendiera A encantadores O adivinos Para prostituirse Tras de ellos Yo pondré Mi rostro Contra tal Persona Y la cortaré Y la cortaré Entre su pueblo Santificados Pues Y sed santos Porque yo Jehová Soy vuestro Dios Y guardad Mis estatutos Y ponedlos Por obra Yo Que nos santifiquemos Que nos Apartemos Del pecado A su nombre Entonces Por eso que El pueblo de Red Se pregunta Y donde hemos leído En Miqueas Aleluya ¿Cuál era Una de las preguntas? Daré Mi primogénito Por mi rebelión El fruto De mis entrañas Por el pecado De mi alma A su nombre Mire Dios Le habló A Abraham Para que Sacrifique A su único Hijo ¿Sabía usted Eso o no? Dios lo dio Para que lo Sacrifique A su único Hijo Abraham Que lo había Tenido a la vejez Aleluya ¿Y Que pasó? Cuidado Cuidado Lo llegó A sacrificar A su hijo ¿O no? Lo llegó A sacrificar ¿O no? ¿Qué pasó? Abraham Él obedeció A lo que Dios Le dijo Se fue Porque Abraham Más amaba A Dios Antes que A su propio Hijo ¿Ya? Y fue Para Sacrificar A su Único Hijo Pero cuando Ya estaba Con La Con el cuchillo Ahí Con la espada Para Sacrificar A su hijo Escuchó La voz Potente De Dios Que le dijo Abraham Detén Tu mano Lo he hecho Para probarte Para ver Si verdaderamente Me amas Aleluya Y en eso Se apareció Un cordero Ahí Trabado Aleluya Al costado De Esta obra Y Él hizo El sacrificio Si Pero no De su hijo Sino De Del cordero A su nombre Y Ese Cordero Es Nuestro Señor Jesucristo Que vino A este Mundo Él mismo Vino a este Mundo Enviado Por Dios Y para Que vino Para dar Su vida Por nosotros Él si Se inmoló Porque Él nunca Pecó Él fue Santo Y fue El enviado De Dios Para que Por medio De él Nosotros Alcancemos Perdón De pecados Y a su Nombre Pero No Para estar Sacrificando Pues a nuestros Hijos Como Dalos Hacía Aleluya Quemarlos No Eso no Eso Dios Condena En su Palabra A su Nombre Pero El pueblo De Israel Se preguntaba Que Quedrá Jehová Que Hagamos Gloria al Señor Y porque Se preguntaban Porque Posiblemente Ellos Hacían Sacrificio Alguna Cosa Y Sabían Que Ya Sus Sacrificios No Eran Agradables Delante De Dios Porque Siempre El hombre Los profetas La reprendían Gloria al Señor Los profetas La reprendían Al pueblo De Israel Porque Sus Sacrificios No Eran Buenos Los Sacrificios Los Holocaustos Que Hacían Para Dios Eran Defectuosos No Eran Con Sinceridad No Lo Hacían De Buena Gana Gloria al Señor Inclusive Sacrificaba Un animal Pero Que animal Le dedicaban A Dios El animal Que estaba Enfermo El animal Que le faltaba Un ojo El animal Que su pata De repente Estaba Quebrada Esto Esto Vamos A dedicar A Jehová O sea Lo que No Vale Y para Jehová No se Da Lo que No Vale O Lo que Lo Sobre A Jehová Se Da Lo Mejor Entiende Eso Eso Lo que Hacía Abel Gloria al Señor Abel Daba De lo Mejor Para Dios Sus Ofrendas Sacrificios Que Hacía Lo Hacía De lo Mejor Para Dios Caín No Caín Hacía Porque Ya Pues Por Obligación Pero No Con Sinceridad A su Nombre Por eso Que Dios Da Testimonio Que Dios Se Agradaba De lo Que Hacía Abel La Ofrenda De Abel Porque Abel Lo Hacía De Corazón Caín Y Viendo Su Hermano Caín Que Dios Se Agradaba De la Ofrenda De Abel Y Su Ofrenda De él No Se Agradaba Que Hizo Le Entró Ira Enojo Envidia Celu Amargura Y Exterminó A su Hermano Lo Mató Aleluya Y De ahí Estaba Caín Asustado No Sabiendo Que Hacer Porque Escuchaba La Voz De Jehová Preguntando Por su Hermano Caín ¿Dónde Está Tu Hermano? Aleluya Oiga Todo Lo Que Nosotros Hacemos Dios Lo Está Mirando Dios Lo Está Mirando ¿Dónde Está Tu Hermano Caín? Caín No Decía Nada Gloria al Señor Aleluya Jehová Sabía Lo Que Había Pasado Pero Quería Ver Su Sinceridad Puede Caín Y Por Eso Le Vino Castigo También A Caín A Su Gloria al Señor Entonces Eso Lo Que Hacía El Pueblo Israel Daba Sus Ofrendas Defectuosas Su Sacrificio Lo Hacían En Pecado Gloria El Señor En Isaías Capítulo 1 El Señor Le Dice Ya No Me Traigan Más Sacrificio Más Solo Causto Vuestra Luna Nueva Día Solemnes Tantos Día De Reposo Y Tantas Cosas Que Hacían Mi Alma Está Cansada De Esas Cosas ¿Por Que? Porque Lo Hacían En Pecado David En Salmos En El Salmos Capítulo 51 Verso 17 Dice Que Los Sacrificios De Jehová Son El Espíritu Contrito Y Humillado A ver Vamos a la Biblia Esos Sacrificios Quiere Dios Es el Verdero Sacrificio El Verdadero Locao Salmos Capítulo 51 Versículo 17 Desde El 16 Lo Vamos a Leer Salmos 51 16 En Adelante Salmos Capítulo 51 Versículo 16 En Adelante Dice Porque No Quiere Sacrificio Que Yo Lo Daría No Quiere Solo Causto Los Sacrificios De Dios Son El Espíritu Quebrantado Al Corazón Contrito Y Humillado No Despreciarás Tú O Dios ¿Está Así En Su Biblia O No ¿Cuántos Pueden Decir Gloria A Dios A Ver Todos Gloria A Dios Gloria a Dios No Quiere Sacrificio Que Yo Lo Daría No Quiere Solo Causto Los Sacrificios De Dios Son El Espíritu Quebrantado Ya El Espíritu Quebrantado En la oración Usted le puede decir Señor Quebranta Mi Corazón Quebrantame Señor Porque A veces Cuando el corazón Está duro A veces La persona No se Quebranta No se Humilla Está Arrogante Soberbio Ya Gloria al Señor Está Todo Altivo Aleluya Sabe Que está Haciendo Lo Malo Pero Está Altivo Soberbio Todo Aleluya Haciendo Lo Malo ¿Por Que? Porque Su Espíritu No Está Quebrantado Ya Y Dios Quiere Un Espíritu Quebrantado ¿Sí o No? ¿Qué Más? Al Corazón Contrito Y Humillado No Despreciarás Tú O Dios La Persona Que Se Humilla Que Reconoce Que He hecho Lo Malo Que Le Pide El Señor Misericordia Que Pide Perdón A Dios Entonces Eso Es lo Que Vale Más Antes De Los Sacrificios Que Hacía El Pueblo De Israel Y Lo Hacía En Pecado Y A su Nombre Y A su Nombre Y En Miqueas Capítulo 6 Versículo 8 Ahí Está La Respuesta De Jehová Casi Lo Pensar No 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 También Es Para Usted Ya No También Es Para Usted Porque De Repente Está Haciendo Lo Malo Alguna Cosa No Pero Ahí Le Está Diciendo Al Hombre Dice No Pero Es Lo Que Le Dicen Para El Hombre También Le Dicen Para La Mujer Ya Le Dicen También Para La Mujer Gloria al Señor Él Te Ha Declarado Lo Que Es Bueno Ya Quiere Enterarse Lo Que Es Bueno Para Jehová O No Ahí Está La Respuesta Y Que Pide Jehová De Ti Solamente Uno Hacer Justicia Dos Amar Misericordia Y Tres Y Humillarte Ante Tu Dios Ya Tres Cosas Muy Importantes Claro Aquí No Dice Uno Dos Tres No No Yo Lo Estoy Diciendo Ya Para Entender Que Son Tres Cosas Muy Importantes Ya Solamente Hacer Justicia Dios No Se Agrada De Las Injusticias Ya Dios No Se Agrada De Esas Cosas Hay Que Hacer Las Cosas Justamente Tiene Su Negocio Pese La Pesa Justa Tiene Sus Trabajadores Págalos En En Día Que Le Corresponde Justamente Entienden Eso Hacer Justicia Es Una Autoridad Haga Justicia Ya Porque Dice La Palabra De Dios Hay De Las Autoridades Que Dicten Leyes Injustas Para Oprimir Al Huérfano Al Pobre La Viuda El Desamparado En El Día Del Juicio Adonde Acudiréis A quien Pediréis Ayuda Ahora La Autoridad Muchas veces Se esconde Hace Prevalecer Su Poder Y Como Si Nada Hiera Pasado Pero Delante De Dios Un Día Va Tener Que Dar A Cuenta Dios De Todas Las Cosas Que Hizo Y Misericordia Dios Dios Misericordioso No Oiga Dios Es Grande Misericordia Nosotros Todo lo Que Hacemos Le Hemos Ofendido Con El Pecado Inclusive Muchas Veces Hay Personas Que Hasta Han Hablado Mal De Dios Pero Dios Es Misericordioso Si O No Muchas Veces Por El Desconocimiento Porque El Diablo Nos Engañó Porque Por Ahí Alguna Cosa Pasó Y Comenzamos A Renegar De Dios Hablar Mal De Dios En La Ignorancia Pero Cuando Conocimos A Nuestro Dios En Verdad Entonces Ahí Ahí Todo Cambio Y Dios Nos Recibió Con Amor Con Misericordia Y Por Eso Que Estamos Aquí Gracias A La Misericordia De Dios A Su Nombre A Su Nombre Y Dios Trata Pues Cuando Hay Una Persona Que Es Para Salvación Dios Trata De Una Manera Especial Testimonios Hay Muchos A veces Hay Gente Que Viene A la Iglesia Pero Viene Solamente Así Porque Alguien Lo Invita Viene Así Pero 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 No No Hacen Nada De Las Cosas De Dios No Le Interesa Viene Como Porque Alguien Le Trajo Nada Más Pero A veces Esa Persona Para Salvación Y Dios Tiene Un Propósito Especial Con Esa Persona Ya Que Hace Dios Un Látigo Ay 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 Me Duele No Sé Que Hacer Entonces Ahí Comienza La Persona Buscar A Dios De Corazón Gloria Ahí Le Comienza Interesaria A Orar Ayunar Apartarse De Lo Malo Gloria al Señor Y Dios Que Es Grande En Amor Y Misericordia Pues Lo Sana Lo Recibe Lo Perdona Gloria al Señor Y Hace La Obra Que Él Quiere En Su Vida Ya Su Nombre Ese Dios Aleluya Dios Es Un Dios Grande Misericordioso Y Así Como Él Es Misericordioso También Él Quiere Que Nosotros También Seamos Misericordiosos Bienaventurados Los Misericordiosos Porque Ellos Alcanzarán Misericordia Dice El Señor Y a Su Nombre A Su Nombre Que Más Dice Aquí Amar Misericordia Y Humillarte Y Lo Misericordia Lo mismo Que Leímos Salmos Ya Al corazón Contrito Y Humillado Tú No Despreciarás Oh Dios David Sabía Pues es Lo que Pide Jehová Él Sabía Por eso Que Él habla De Humillarse Y Aquí Lo que Pide Jehová Una De Esas Tres Cosas Es Humillarse Ante Tu Dios Dice El Señor Y a Su Nombre El Señor Jesús Siendo El Hijo De Dios Él Vino Este Mundo Dejó Su Poder Su Trono De Gloria Toda Su Hermosura Y Se Hizo Hombre Tal Como Somos Nosotros Y Se Humilló Hasta Lo Sumo Habrá Subir En Hebreos En El Capítulo 5 Versículo 7 Hebreos Capítulo 5 Versículo 7 Mire La Humillación Del Señor Mire Cómo Se Humillaba Él Para Que Aprendamos Ya También Nosotros Humillarnos Delante De Dios Ya Su Nombre Hebreos Capítulo 5 Versículo 7 Dice Y Cristo En Los Días De Su Carne O Sea Cuando Estaba Aquí En La Tierra Ya Eso Quiere Decir En Los Días De Su Carne Ofreciendo Ruegos Y Súplicas Con Gran Clamor Y Lágrimas Al Que Le Podía Librar De La Muerte Fue Oído A Causa De Su Temor Reverente Y Aunque Era Hijo Por Lo Que Padeció Aprendió La Obediencia Y Habiendo Sido Perfeccionado Vino A Ser Autor De Eterna Salvación Para Todos Los Que Le Obedecen A Su Nombre Cristo En Los Días De Su Carne Siendo El Hijo De Dios Ofreció Que Cosa Ruegos Súplicas Y Lloraba Así A Medias No Con Gran Clamor Ya Con Gran Clamor Que Dice Jeremías 33 33 33 Clama A Mí Y Yo Te Responderé Gloria al Señor Clama A Mí Dice El Señor Y Jesús Clamaba Ofrecía Ruegos Súplicas Con Gran Clamor Claro Había Momentos Donde Él Oraba Con Clamor Había Otros Momentos También Donde Jesús Oraba En Espíritu Ya Gloria al Señor Porque También Hay Oración En Espíritu Gloria al Señor Cuando A veces Una Persona Quiere Algo Especial De Parte De Dios Para Que El Diablo No Te Escuche Lo Que Estás Pidiendo Uno Puede Orar En El Espíritu Ya Que Es Orar En El Espíritu Pastor Que Usted Cierra Sus Ojos Ahí En Su Mente Usted Está Pensando O Or Conversando Con Dios Orando Lo Que Usted Quiere Hablar Pero No Lo Habla Con La Boca Sino En Su Mente Ahí No Más Ya Concentrado En Dios Esa Esa Oración En Espíritu Ya Y Esa Oración El Diablo No Te Escucha Porque El Diablo No Es Omnisciente Ya El Te Ve Todo Lo Que Haces Él Te Escucha Cuando Hablas Ya Pero Y Él Te Pone También Un Pensamiento Para Que Tú Piense Pero Cuando Él Te Lo Pone Pero Cuando Usted Está Pidiendo Algo Para Dios En Espíritu Ahí No Te Puede Escuchar El Diablo Ya Como Le Daría Curiosidad Al Diablo Para Escucharte Que Estará Pidiendo Este Dira El Diablo Que Estará Pidiendo Este Aleluya Diablo Retírate Eso No Te Importa A ti Es Solamente Es Entre Yo Y Dios Y Nadie Es Más A su Nombre A su Nombre Y Dios Si te Escucha Pues Dios Si te Si te Escucha Porque Dios No Solamente Él Escucha Cuando Nosotros Clamamos Sino Que También Él Es Omnisciente Entiende Él Conoce Aquí Nuestros Pensamientos Él Lo Conoce Dios Lo Conoce Lo Que Pensamos Lo Que Pedimos En Espíritu Él Lo Conoce Lo Está Escuchando Ya A Este Quiere Algo Especial Y Dios Va A Tratar Ahí También Si Es Para El Bien Lo Que Está Pidiendo Dios Le Puede Conceder Ahora Si Usted Está Pidiendo Algo De Repente Pero Que No Es Correcto Que No Le Va Beneficiar Dios También Que No Quiere Que Usted Se Vaya Recibir Algo Que De Le Vaya Lamentar Dios Tampoco Le Va Dar Pues No Vaya Decir Yo Estaba Orando En Espíritu Pero Ni No He Recibido Nada Gloria al Señor No Es que Dios No Te Haya Escuchado Sino Que Dios Simplemente De repente Te muestra Por un Sueño La Respuesta Entiendes Sino Que No Entiendes Gloria al Señor Porque Dios Habla Al Hombre Por Sueños Por Visiones Pero El Hombre Entiende Dice Señor Y A su Nombre Entonces Dios Es Omnisciente Omnipresente Y Omnipotente A su Nombre Y Aquí La Palabra De Dios Dice Que El Señor Jesús Ofreciendo Ruegos Y Súplicas Con Gran Clamor Y Lágrimas Oiga No Solamente Clamaba Sino Que También Lloraba El Señor Hay Lágrimas Y Ya Vamos A ver Una De Sus Oraciones Con Lágrimas Del Señor Jesús Y No se Asuste No Se Asuste Con Lo Que Va A Escuchar A Su Nombre Al Que Lo Podía Librar De La Muerte Sabe Usted Quien Es El Que Nos Puede Librar De La Muerte Dios Por eso Cuando Se En Peligro En Alguna Cosa Lo Primero Que Debe Hacer Es Invocar El Nombre De Dios Dios Mío Ten Misericordia De Sálvame Se En Un Peligro En Una Cosa Y Mencione La Sangre De Cristo Tiene Poder Mencione A Dios Y Va A Ver Usted Que Dios Lo Va A Librar De La Muerte Entienden El Diablo Cuántas Veces Nos Ha Querido Matar Pero No Ha Podido No Ha Podido El Diablo No Tiene Parte Ni Suerte Ya Nosotros Vamos A Morir Por Supuesto Si Es Que Cristo No Viene Y Todavía Estamos Por Aquí Vamos A Morir Tarde o Temprano Pero No Cuando El Diablo Quiere Sino Cuando Sea La Voluntad De Dios A Su Nombre Y Aquí El Señor Jesús Estaba Orando Porque Porque Sabía Que Iba A Morir Y Sabía También Que Dios Le Podía Liberar De La Muerte Y Por Eso Que Lloraba Lloraba Derramaba Sus Lágrimas Al Que Lo Podía Liberar De La Muerte Y Luego Dice Fue Oído A Causa De Su Temor Reverente Cuando Hay Una Oración Con Lágrimas Una Oración Con Clamor Una Oración De Humillación Oiga Esa Oración Es Efectiva Dios Se Conmueve Ya Y Escucha A Ese Que Le Clama A Ese Que Derrama Su Alma Para El Señor Y A su nombre Gloria al Señor Versículo 8 Dice Y aunque Era Hijo Por Lo Que Padeció Aprendió La Obediencia Él Era Hijo De Dios Pero No Por Ser Hijo De Dios Pues Todo Era Facilito No Él Aprendió La Obediencia Y Entienden Con Ese Padecimiento Su Sufrimiento Él Aprendió La Obediencia Y Él Fue Obediente Hasta La Muerte Y Muerte En Cruz Y Por Eso Que Dios Le Dio Un Nombre Que Sobre Todo Nombre Para Que En Nombre Del Señor Jesús Se Doble Toda Rodilla De Lo Que Está En El Cielo En La Tierra Y Debajo De La Tierra Y Toda Lengua Confiese Que Jesucristo Es El Señor Para Dice La Palabra De Dios Que Si Confesares Con Tu Boca Que Jesús Es El Señor Y Creyeras En Tu Corazón Que Dios Le 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 Entonces Serás Salvo A su Nombre Gloria al Señor Versículo 9 Dice Y habiendo Sido Perfeccionado Vino A ser Autor De Eterna Salvación Para Todos Los Que Le Obedecen ¿Quiénes Son Los Que Se Salvan Los Que Obedecen Ya Los Que Obedecen Al Señor Jesucristo Ya Su Nombre Una Oración Con Lágrima Del Señor Jesús Abra Su Biblia En San Lucas Oiga Pero Algunos Se Van A Asustar No Se Asuste No Se Asuste San Lucas Capítulo 22 Versículo 39 Aleluya San Lucas Capítulo 22 Versículo 39 Sea Bendito Dios A su Nombre Y Seguimos Aprendiendo Y Seguimos Alimentando El Alma Seguimos Nutriéndonos Más Con La Palabra De Dios Aleluya San Lucas Capítulo 22 Versículo 39 Por eso Es muy Importante La Biblia Ya Usted Amigo Amiga Que nos Visita No Tiene Biblia Procure Adquirir Una Biblia Mira En la Librería Hay Biblia De Diferentes Precios Ya Compre Su Biblia Y Cada Vez Que Usted Viene A la Iglesia Traiga Por supuesto También En su Casa Usted Puede Leer Enterar Pero Cada Vez Que Usted Viene La Iglesia También Traiga Su Biblia Y Le va A gustar Se va A llenar Del Conocimiento De Arriba Del Cielo Y Va A ser Una Persona Inteligente Una Persona Capaz De Enfrentar La Vida Entiende O Y De Conocer A Dios Y De Llegar A La Vida Eterna A su En Lucas Capítulo 22 Versículo 39 Dice Y Saliendo Se fue Como Solía Al Monte De Los Olivos Y Sus Disípulos También Le Siguieron Cuando Llegó A Aquel Lugar Les Dijo Orar Que No Entréis En Tentación Por eso Les invito A la Vigilia Para Ver Vigilia En Esta Noche Ferreñafe Quiere Ir A orar Puede Ir Ya Luego Dice Y Él Como De Un Tiro De Piedra Y Puesto De Rodillas Oró Diciendo Padre Si Quieres Pasa De Mi Esta Copa Pero No Se Haga Mi Voluntad Sino La Tuya Y Se Le Apareció Un Ángel Del Cielo Para Fortalecerle Y Estando En Agonía Oraba Más Intensamente Y Era Su Sudor Como Grandes Gotas De Sangre Que Caían Hasta La Tierra A su Nombre Que Tremendo No Mire El Señor Estaba En Agonía Y Lloraba Más Intensamente Y Era Su Sudor Como Grandes Gotas De Sangre Ahora Usted Pensará ¿Será Verdad Que El Señor Sudaba Sangre ¿Será Verdad Eso Oiga La Palabra De Dios No Miente Lo Que Te Escrito Esto Es Verdad Entiendan Eso Es Verdad Y Dios Sabiendo Muchas Veas Como Es El Hombre Dios Muchas Veas Permite Así Gloria al Señor Que Algunas Personas Pasen Lo Mismo Ya Para Que Sepan Que Lo Que La Palabra De Dios Dice Es Verdad Hace Unos Dos Tres Días Atrás Escuché Una Noticia Aquí En Perú Que Por Allí Por Iquitos Por Loreto Por Allí Había Una Mujer Que No La Querían Atender Las Autoridades Centro Médico No La Querían Atender Estaba Estaba Haciendo Una Denuncia Porque Ella Tenía Una Enfermedad Y ¿Cuál Era su Enfermedad? Era Según Ella Que Ella Sudaba Sangre Le Salían Sangre Por Su Cuerpo Por Acá Por Sus Manos Sus Brazos Por Su Ojo Por Su Cara Pero Le Salía Sangre Cuando Ella Tenía Un Fuerte Estrés Ya Como Una Aflicción Así Una Preocupación Tan Grande Y Le Comenzaba Como A Brotar Sangre Por Su Por Su Cuerpo Aleluya A su Nombre Según La Ciencia Médica Eso Le Llama Hematidrosis Ya Es El Médico Pone Nombres Así Hematidrosis Hematidrosis Sudar Sangre Ya Gloria Al La Ciencia Humana Pues La Persona Algunas Personas Les Puede Pasar Eso En Casos Extremos Cuando Tienen Una Gran Ansiedad Una Gran Agonía Un Gran Estrés Ya Un Gran Problema Gloria al Señor Y les Puede Suceder Eso En Otras Palabras Están Dándole Veracidad También A Lo Que Le Pasó Al Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Cuando Estaba Orando Allí Él Comenzó A sudar Sangre Dice Si la Biblia O No Y Por Qué Porque Él Estaba En Una Gran Agonía Él Sabía Lo Que Le Iba A Venir Que Cosa Le Iba A Venir El Sufrimiento Que Él Iba Tener Que Morir Que Él Iba Tener Que Padecer Por Nosotros Entregar Su Vida Morir En Una Teado Y Muchas Cosas Más Gloria al Señor Y Él Como Estaba En La Carmen Él Sentía Ese Dolor Él Sentía Lo Que Iba A Padecer Y Por Eso Que Ahí En La Oración Donde Estaba Él Decía Padre Si Puedes Pasa Sobre Mí Esta Copa O Sea Si Hay Otra Otra Manera De Que La Gente Se Salve Hazlo Ya Pero Que No Se Haga Lo Que Yo Quiera Sino Tu Voluntad Pero La Voluntad De Dios Ya Estaba Decidida Pues Que Él Tenía Que Morir Entrar Su Vida Señor Escuchó Su Oración Pero Que Hice Señor Lo Fortaleció Ya Lo Fortaleció Un Ángel El Señor Del Cielo Vino Para Fortalecerle Al Señor Jesús Y Él Seguía Orando Más Intensamente Estaba En Agonía Ahí Y Ya No Agonía Porque Estaba Ya Siendo Crucificado No Si No Porque Sabía Lo Que Iba A Pasar Y Estaba Orando Ahí Más Intensamente Y Comenzaba Dice La Biblia Que Y Era Su Sudor Como Grandes Gotas De Sangre Que Caían Hasta La Tierra A Su Nombre Gloria al Señor Que Tremendo Aleluya Versículo 45 Dice Cuando se levantó De la oración Y vino A su discípulo Los halló Durmiendo A causa De la tristeza Y les dijo ¿Por qué Dormís? Y cuando se están Durmiendo Levante su mano ¿Está Durmiendo? Pero Aleluya Una cosa Es que Esté Durmiendo Otra cosa Que Le quiera Dar Sueño Aleluya No sabe Ni lo que Responde A su Nombre Una Cosa Que Esté Durmiendo Otra Cosa Que Te Quiera Dar Sueño Ya Quiere Dar Sueño Muy Diferente Gloria al Señor Quiere Dar Sueño Lo Reprende Al Diablo En el Hombre Se Se va Pero A veces El Diablo Ya Le Puso Sueño Está Dormido Dormido Y Bien Dormido A su Nombre Entonces El Señor Jesús Vino A sus Discípulos Y Los Salló Durmiendo A causa De la Tristeza Estaban Tristes Los Discípulos Tanto Era su Tristeza Que De triste Se Quedaron Dormidos A su Nombre Y Les Dijo ¿Por qué Dormís Levantaos Y Orad Para que No Entres En Tentación Cuando la Persona No Ora Gloria al Señor Muchas veces Vienen Tentaciones Y Ahí Cae Entiende Pero Cuando La Persona Ora De La Dios Lo Ayuda Lo Fortalece Ya Le Da Nuevas Fuerzas Y Ayuda Para Vencer A Las Tentaciones Ya Su Nombre Oye Quisiera Hablarles Mucho Más Pero Para Terminar Vamos Al Libro De San Juan Ahora ¿Qué Pide Jehová Para Nosotros Aparte De Las Cosas Que Hemos Visto Pide Algo Más Ahora San Juan Capítulo 6 En El Versículo 28 Aleluya ¿Qué Pide Jehová Dirá Usted O ¿Qué Haré Para Ser Salvo? Hay Uno Que Le Preguntó Al Señor Jesús Maestro Bueno ¿Qué Haré Para Ser Salvo? Ya También Una Persona Le Preguntó Al Apóstol ¿Qué Haremos Para Ser Salvos? Hecho 16 30 Y En El Versículo 31 Ellos Le Dijeron Creen En El Señor Jesucristo Y Serás Salvo Tú Y Tu Casa A Su Nombre Y Ahora ¿Qué Debemos De Hacer? Vamos A Enterarnos También San Juan Capítulo 6 Versículo 28 Y 29 Y Aquí Terminamos Entonces Le Dijeron ¿Qué Debemos Hacer Para Poner En Práctica Las Obras De Dios Buena Pregunta ¿Qué Pide Jehová? En otras Palabras Respondiendo Jesús Y Les Dijo Esta Es La Obra De Dios Que Creáis En El Que Él Ha Enviado Así En Su Biblia ¿O No? Y ¿A quién Envió Dios? Al Señor ¿Y En ¿Quién Debemos De Creer? En El Señor Hecho 16 31 ¿Qué Dice Creen En El Señor Jesucristo A ver Repita Creen En Señor Jesucristo Y Serás Salvo Tú Y Tú Casa Amén Dios Bendiga Cada Hermano Y Cada Hermana Vamos A dar Gracias A Dios Hasta Aquí La Palabra De Dios Todo De Pie Levantemos De Pie Por De Pie El Que Puede Ponerse De Pie No Puede Ponerse De Pie Porque Está De Repente Imposibilitado Ya Después Ya El Señor Lo Va Sanar Para Que Se Ponga De Pie Y Pueda Ya Gloria al Señor Obedecer También Aleluya Levanta Su Mano Para Dios Oremos A Dios Día Conmigo Gloria 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 Dios Gloria Al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Gracias Te doy Señor Por Tu Amor Por Tu Misericordia Gracias Por Tu Palabra Que Nos Has Hablado En Esta Mañana Dios Mío Ayúdanos Señor A Ponerlo Por Obra Ayúdanos Señor A Salvar Nuestras Almas Salva Nuestras Almas Encomendamos Nuestras Almas A Ti Señor Ten Misericordia Líbranos Señor De Las Obras Del Enemigo Ayúdanos A Ser Tu Voluntad Señor Ayúdanos A Creer En Tu Nombre Con Todo Señor Nuestro Corazón Y Ayúdanos A Perseverar Hasta el Fin A Obedecer Tus Mandamientos Para Ser Salvos Dios Mío Gloria 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 Dios Y Quémalo Al Diablo Todo Espíritu Engañador Espíritu De Las Orar Por Las Personas Que Quieren Aceptar A Cristo Como Su Salvador Usted Va A Repetir La Oración Lo Que Yo Voy A Hablar Usted Lo Repite Ya Para Entregar Su Vida A Cristo Jesús El Que Quiere Reconciliarse También Levante Su Mano Cierra Tus Ojos Diga Conmigo Señor Mi Dios Dios Eterno Y Todopoderoso Te Mercados Que He Cometido Límpiame Con Tu Sangre Señor Jesús Tu Sangre Que Derramaste En La Cruz Del Calvario Señor Jesús Te Acepto Te Recibo Como El Único Salvador De Mi Alma Confieso Con Mi Boca Que Tú Eres El Señor Y Salvador De Mi Alma Ayúdame Aumentame La Fe Ayúdame A Guardar Tu Palabra A Perseverar Hasta El Fin Para Ser Salvo Que Mi Nombre Quede Escrito En El Libro De La Vida Y Mi Vestidura Este Blanca Y Resplandeciente Para El Día De Tu Venida Gracias Padre Hijo Y Espíritu Santo Aplausos Para el Señor Jesús Gloria al Señor Jesús Amén Vamos Gracias a Dios Usted Que Se Reconcilió Con el Señor Siga Adelante Sigamos Adelante Tres Cosas Importantes Lea La Biblia Ore A Dios Y Congrégese Va a haber Bautismo El 11 De Febrero Del 2024 Usted Que Todavía No Se Bautizado Bautícese Ya Bautícese Aquí Iglesia Pentecostal La Cosecha Ahí Se Acerca La Librería Deja Su Nombre Para Que Usted Sea Un Candidato Al Bautismo Y Cuando Ya Gloria Señor Llega El Día Del Bautismo Usted Se Bautice Pues Cumpla Con La Justicia De Dios Amén Los Días Lunes Aquí En Este Lugar Se Realiza El Culto De Doctrina A Las Siete De La Mañana Ya Esfuércese Venir Al Culto Doctrina Para Que Usted Escuche La Doctrina La Palabra De Dios Conozca Más Y Más De La Palabra De Dios También Para Que Reciba Las Oraciones En Favor De Su Bautismo Nuestro Pastor Es Quien Adoptina Aquí El Pueblo De Dios Y También Hace Las Oraciones Por Lo Que Se Van A Bautizar Ve El Estado Espiritual De Cada Persona Como Está Ya Anda Algo Mal Por Ahí El Pastor Te Va A Corregir Te Va A Enseñar Te Va A Instruir Conforme La Palabra De Dios Ya Por Es Muy Importante El Culto De Doctrina Todos Los Lunes Aquí A Las Siete De La Mañana Nuestro Pastor Está Con La Ayuda De Dios Adoptrinando A la Iglesia Señor Y También Hace Oraciones Por Los Hermanos Que Se Van A Bautizar Ya Es Muy Importante Que Venga Venga Y No Solamente El Culto Doctrina Sino Congregues Cada Vez Que Usted Quiera Tenemos Los Día De Campaña Los Miércoles Viernes Domingos Ya Es Muy Importante Que Usted Se Congregue Amén Haga Sus Ayunos También Los Día De Campaña Son Campañas En Ayunos Miércoles Viernes Domingos Son Días De Ayunos Ya Quiere Hacer Su Ayuno Hágalo Es Muy Importante Entiende Con Ayunos Con Oraciones Vencemos Al Años Gloria Al Señor Esta Iglesia Se Mantiene Porque Porque Estamos En Constantes Ayunos Oraciones A veces Nuestro Pastor Convoca Ayuno De Un Mes 15 Días Una Semana Tres Días Conforme Dios Haga Sentir Y Conforme También La Necesidad Que Haga Ya Y Cuando El Pastor Anuncia Bautismo Todos Con La Ayuda De Dios Debemos Esforzarnos Hacer Un Pueblo Gloria Jesús Unidos Y Ayunar Para Dios Amén Aleluya Por Supuesto También Que Hay Muchos Hermanos Que Gracias A Dios También Ayunan Pero El Señor Por Ejemplo Algunos Han Pedido Oración Porque Van Ayunar Todo El Mes De Enero Y Eso Está Muy Bueno Ya Hay Otros Que Ayunan 15 Días Otros Una Semana Y Piden Oración Ya Cuando Haga Usted Su Ayuno Especiales Usted Pida Oración Al Pastor Ya Para Que El Pastor Este Orando A su Favor Cuando Son Especiales Porque Hay Algunos Que No Entienden Y Son Colaboradores Por Ahí Una Vez Llegó El Pastor Este Un Colaborador Está En La Obra Pero Como El Burro Pastor Voy A Hacer Ayunas Especiales Voy A Hacer Un Ayuno Especial Y El Pastor Le Dice Así Cuantos Días Un Día Pastor Aleluya Eso Será Ayuno Especial Oye Que Te Pasa A ti Le Dice El Pastor Estas Bien O Poco Más Y Le Falta La Paciencia Al Pastor Y Lo Agarra Palos No Mal Que No Estaba Ahí Sino Que Lo Había Llamado Gloria El Señor Ayuno Especial Según El Un Día Esos Los Ayunos Que Siempre Hacemos Pues No Ayunos Especiales Es cuando Ya Son Tres Días Secos Por Ejemplo Son Ayunos Especiales Una Semana Ya Seca O Parciales Ya Es Un Ayuno Especial 15 Días Un Mes Esos Son Ayunos Especiales A Su Nombre Gloria al Señor Entonces Hay Que Ser Entendidos En las cosas De Dios Ya Para que El Diablo No Trabaje No Luche Y así Seguir Adelante Con la Ayuda De Dios Perseverando Hasta El Fin Tome Su Asiento Aplauso Para el Señor Jesús Aleluya Bendito Sea Dios Cantemos Alabanzas Para Dios Alabaré 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 A mi Señor Alabaré 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 A mi Señor Juan Vio El Número De Los Redimidos Y Todos Alababan Al Señor Unos Oraban Y Otros Cantaban Pero Todos Alababan Al Señor Alabaré 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 A mi Señor Alabaré 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 A mi Señor Un Palacio Tengo Allá Más Lindo Que El Sol Un Palacio Tengo Allá Más Lindo Que El Sol Un Palacio Tengo Allá Más Lindo Que El Sol Con mi buen Jesús Bendito Cristo contigo estaré Bendito Cristo contigo estaré Bendito Cristo contigo estaré En el más allá Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor Ven sin temorar Dios está llenándonos con fuego y poder Dios está llenándonos con fuego y poder Dios está llenándonos con fuego y poder La iglesia triunfará Si Señor, si Señor, acuérdate de mí 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 Todos alabando a Dios, todos hagan palmas, hagan palmas Si Señor, si Señor, acuérdate de mí En el más allá Cuando más desalentado Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Siente ya desfallecer Pero luego, luego pienso En tus manos voy, Señor Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi humano corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi humano corazón Cuando más desalentado Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Siente ya desfallecer Pero luego, luego pienso En tus manos voy, Señor Pero luego, luego pienso En tus manos voy, Señor Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi humano corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi humano corazón Y cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi humano corazón Y voy, Señor Rumbo a Ti Rumbo a Ti Voy, Señor No me desampares Voy, Señor Rumbo a Ti Rumbo a Ti Voy, Señor No me desampares Dame fuerza, oh Señor Y voy, Señor Rumbo a Ti Rumbo a Ti Voy, Señor No me desampares Dame fuerzas, oh Señor Voy, Señor Rumbo a Ti Rumbo a Ti Amén Señor Jesús, aplausos contentos para Cristo Jesús Aleluya, sea bendito el nombre de Dios, amén Vamos a las ofrendas, la obra de Dios marcha con diezmos y ofrendas y son voluntarios Aquí la gente ofrenda gracias a Dios, cumple con sus diezmos Porque aquí recibe grandes bendiciones de parte de Dios, amén Hay mucha gente que habla mal de las ofrendas pero habla muchas veces porque no sabe Otros hablan por envidia, ya, gloria al Señor porque muchas veces pertenecen a iglesias muertas Donde no hay nada y como sabe que aquí la iglesia de Pentecostal, la cosecha de la gente ofrenda Tanta plata y se llevan, ahí los engañan, ahí les piden dinero para orar No, eso no se hace aquí, aquí se habla lo que la palabra de Dios dice Se habla de ofrendas y son voluntarios y la gente ofrenda, ¿por qué? Porque viniendo a la iglesia de Pentecostal, la cosecha Reciben grandes bendiciones, grandes milagros Y en agradecimiento también dan una ofrenda para la obra de Dios Y con la ofrenda que usted da, se sigue adelante predicando el Evangelio del Señor Jesucristo A través de este ministerio iglesia Pentecostal, la cosecha, amén Voy a pedir la ofrenda, alguien que de repente ha preparado un voto, una ofrenda, una primicia de 50 soles o algo más Puede pasar aquí adelante para orar por su ofrenda Dios tiene la bendición para usted ¿Hay alguien por ahí? ¿Puede pasar? Aleluya Gloria a Dios Sea bendito nuestro Dios, amén Gloria al Señor Jesús Aquí el hermano trae tres votos Uno de doscientos y dos votos más Aquí el hermano trae un voto de mil soles Aplauso para el Señor Jesús Una hermana de dos mil soles Un voto para la ofrenda de Dios Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga sus ofrendas, sus votos Y usted da para Dios Alguien con 20 soles también puede pasar Para orar por su ofrenda Dios le bendiga a la hermana Alguien con 20 soles O 10 soles también se acerca de una vez Dios le bendiga El niño también ofrenda para Dios Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios bendiga sus ofrendas Sus votos Todo lo que usted da con alegría para Dios Dios le bendiga Dios le bendiga a Diácono Dios le bendiga Ahorita le damos su vuelta ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto? Vuelto 30 Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga al dador alegre Aquí una ofrenda especial de mil soles Aplausos para el Señor Jesús Ya estoy acá sana y salva Un voto que hizo para que Dios le guarde en su viaje Fue, retornó sana y salva con la bendición de Dios Dios le bendiga, Dios le bendiga ¿Alguien más por ahí? Pase, pase Dios le bendiga su ofrenda Así, usted hizo un voto para que Dios le dé un carro Sí, un auto ¿Y Dios le dio ya? Sí, él lo tengo ¿A ver de los votos de crecimiento aquí en Iglesia Pentecostal a Cosecha? Sí ¿Contento? Sí ¿Verdaderamente Dios escucha la oración en este lugar? Sí Qué tremendo aplauso para el Señor Jesús Por eso que la gente trae sus votos, oyentes Por eso que la gente ofrenda Aquí en Iglesia Pentecostal a Cosecha Aquí trae cuatro, cinco votos más Aplausos contentos para Cristo Aleluya Ahí nomás Nos ponemos de pie Vamos ahora por las ofrendas Por aquí también yo tengo mi voto para dar para Dios Un voto que hizo Dios me respondió Ya pues hay que pagar Nuestros votos Ya No pagar el milagro No, no, no No entienda mal ya Escucha pagar Va a decir Ahí está cobrando el milagro Un voto de doscientos Aplausos para el Señor Jesús Aleluya No pagar nuestros votos Que hemos Hemos hecho para Dios Pues Ya no pagar el milagro Milagro no se paga El milagro es de gracia Ya La Biblia habla Paga tus votos Lo que prometes para Dios Todos de pie De repente usted no ha tenido la cantidad Pero una moneda Cinco soles Dos soles Un sol Levántalo ahí en su mano Ya no pase aquí Si no hay en su mano Ya Y no tiene para ofrendar No siente también Levante su mano ahí para Dios Oremos Gloria 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 a Dios Bendito Dios Y Padre Celestial Gracias te damos Señor Por las ofrendas Que has tocado Los corazones Las personas que tú has bendecido Señor Has sanado Libertado Y en agradecimiento Han traído sus ofrendas Para ti Dios mío Gracias te doy Señor Bendice el dador alegre Bendice las ofrendas levantadas Bendice los alfolís Oro por estos nombres Que están escritos en los sobres Salva las almas Dios mío A tu reprendo El espíritu devorador De miseria y de escasez Sal demonio Salga En el nombre del Señor Jesús Amén Tome su asiento Pase los hermanos Colosal Alfolís Entre tanto Cantamos al Señor Cuando yo ofrendaba Algo yo sentía Cuando yo ofrendaba Algo yo sentía Cuando yo ofrendaba Algo yo sentía Era la presencia del Señor Era la presencia del Señor Era la presencia del Señor Gloria, gloria, gloria Gloria, aleluya Gloria, 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 aleluya. Gloria, 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 aleluya. Era la presencia del Señor, era la presencia del Señor. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía, cuando yo ofrendaba, algo yo sentía. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía, era la presencia del Señor. Era la presencia del Señor, era la presencia del Señor. Gloria, 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 aleluya. Gloria, 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 aleluya. Gloria, 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 aleluya. Era la presencia del Señor, era la presencia del Señor. Era la presencia del Señor. Cuando yo ofrendaba, cuando yo ofrendaba, algo yo sentía. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía, era la presencia del Señor. Era la presencia del Señor, era la presencia del Señor. Gloria, 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 aleluya. Gloria, 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 aleluya. La presencia del Señor, gloria, 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 gloria. En 31 de diciembre del año 2023, la campaña Impacto del Poder de Dios. A esta hora son las 10 de la mañana, con 41 minutos en todo el Perú. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía, cuando yo ofrendaba, cuando yo ofrendaba, algo yo sentía, era la presencia del Señor, era la presencia del Señor. Era la presencia del Señor, gloria, 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 aleluya, gloria, 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 aleluya, era la presencia del Señor, era la presencia del Señor. Amén ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? A ver, todos digan gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Por las bendiciones que nos das cada día Amén Vamos, gracias a las personas que han ofrendado para Dios Dios tiene la bendición y la multiplicación para su ofrenda Ahora por ahí van a pasar los hermanos con un sobre Se llama voto de agradecimiento El hacer voto es prometer algo a Dios Y pedir algo también, por supuesto, se pide algo a Dios Y cuando Él nos responde Ahí traemos lo que hemos prometido a Dios Había una persona visitante que hizo un voto para que Dios le dé un carro Él hizo un voto de 50 soles ¿Cuánto vale el carro? El carro vale Bueno, un carro chico pues valdrá pues 9 mil, 10 mil dólares Nuevo Nuevo Gloria al Señor De los más baratitos que haya Y ahora el hermano, Él hizo un voto con Dios No es hermano, bueno, no sé, de repente ya aceptó a Cristo Pero visitante Primera vez que lo he visto Ha hecho un voto de 50 soles Señor, dame un carro, quiero un auto Y el Señor ya le ha dado el auto Y hoy día ha traído lo que le ha prometido a Dios Los 50 soles para darle gracias a Dios Eso se llama hacer voto Pedir algo Y prométerle algo a Dios En agradecimiento Y cuando Dios le otorga Aquella bendición Ahí la persona Cumple con lo que ha prometido a Dios Amén Usted de repente está enfermo Quiere hacer un voto con Dios Hágalo No puede caminar Señor Mira, hago un voto para que tú me levantes De esta silla donde me encuentro Y caminar libremente Hago mi voto Señor Y cuando va a dar su voto Cuando usted se sana Usted camina normalmente Y ya no tiene dolencia, enfermedad Ahí usted trae su voto De repente hoy día Dios le sana Hoy día no va a dar su voto ya Sino otro día Está entendiendo Otro día Ya Dios te puede sanar ahorita Ya Pero otro día usted ya va a tener su voto Pastor no tengo No diga esa palabra Dios te va a prohíber Usted haga solamente su voto por fe No mirando el bolsillo Los ahorros por ahí No, no Mirando a Jesucristo Mirando a Dios El dueño del oro y la plata Que así como él lo va a sanar También le va a prohíber La bendición Para que cumpla con su voto Amén A su nombre De repente Va a sembrar su chacra También puede hacer un voto Ya Quiere abrir por ello un negocio Haga su voto Quiere hacer un voto Por el año 2024 Para que Dios lo conserve Todo el año 2024 Hasta el día de que el Señor venga Lo conserve en su gracia Haga su voto Haga su voto Ya no se anuncian cosas buenas Para el 2024 Para el mundo Pero para los hijos de Dios Sabemos que estamos Bajo la protección de Dios Ya Y muchos humanos Podemos esconder con un voto Oiga Entienden Usted sabe que va a haber Hay peligro afuera Ya usted busca el lugar Más seguro Si o no Donde esconderse Estar bien escondido Que no le encuentren nadie Y ahí Y uno de esos escondidos Es el voto Se puede esconder Y bien escondido Con un voto Señor Mira las cosas Que van a acontecer En el 2024 Yo me escondo en ti Para que tú me guardes Me cuides Pase lo que pase Señor Y si vienes en el 2024 Pues me llevas contigo Ya Gloria al Señor Pase los hermanos Con los votos Pase, pase Está preparando Para su bautismo También a su voto Gloria al Señor Yo quiero más Y más Y más De Cristo Yo quiero más De su poder Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Y más De Él Yo quiero más Y más De Cristo Yo quiero más De su poder Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Y más De Él ¿Cuántos quieren Más y más Del Señor Dían Gloria a Dios Siempre hay que Enhelar eso Más Y más De Dios Más Y más De Él Amén Aleluya Nos ponemos de pie Vamos a orar Por los votos Vamos a orar Gloria al Señor Aleluya Pónganse de pie Por favor A ver si Alguien por ahí Me pasa un voto También para mí Porque yo también Quiero más Bendición de Dios Aleluya Gracias Y ya Vamos a orar En la oración Usted pide al Señor Por qué motivo Está haciendo su voto Y también Prométale al Señor Si es que el Señor Le concede La bendición Usted va a cumplir Con su Voto Y ya Oremos Gloria 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 a Dios Gloria al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo De Dios Aleluya 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 Oro Señor Por nuestros votos Que hacemos Delante de tu presencia Confirma la bendición Responde Señor A las peticiones Hágase conforme A tu voluntad Dios mío La obra es tuya Señor Ponemos Señor Nuestras ansiedades Ponemos nuestras cargas Delante de tu presencia Nos escondemos en ti Señor Guárdalo de todo mal Sana a los enfermos Liberta las almas Quema toda obra del diablo Brujerías Enfermedades Problemas Sal demonios Salga En el nombre del Señor Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Guarda su sobre Oiga Algunos Bajan su sobre Cuando todavía No decimos Amén No Manténgalo ahí Hasta decimos Amén Ahí ya Ya Ahí recién Ya usted baja su mano Guarda su sobre Y ahí terminó la oración Gloria al Señor Jesús Y ahora vamos a orar Por los enfermos Ya Hay enfermos O no hay A los enfermos Levante la mano Y ya Vamos a orar Todavía no pase Todavía no pase Todavía no No, no, no ¿Quién le dijo Que pase? No El que manda es aquí El que está en el púlpito Dios primeramente A través de su siervo Ya Por ahí creo que estoy Escuchando Ya pase, pase No, no ¿Quién le dijo Que pase? Ahí no puede ordenarle Hacer algo No Aquí y aquí se ordena Ya Gloria al Señor Hágase todo en orden Dice el Señor A veces el pastor Invita inmediatamente A veces el pastor Dios le deja sentir Que primero haga oración Por liberaciones Ahí cada uno en su lugar Entiéndonos Ya eso depende Conforme Dios le haga sentir Al que está aquí Administrando Las cosas de Dios Ya Por eso ahí Usted tranquilos Cierre su boca Ya Ábrala para glorificar a Dios Cuando decimos Quien vive Cristo Para alabar Para orar Ahí ábralo Pero para otra cosa No, para dar opiniones O pareceres No Ya Todos de pie por favor Vamos a orar por los enfermos Ahí en su lugar Primeramente Vamos a orar por liberaciones Vamos a atar los demonios Pida Pida al Señor Que los sane Que los liberte Luego ya yo La voy a invitar a pasar Oremos a Dios Día conmigo Gloria 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 Dios Todos orando Gloria 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 Dios Jesús Clamó Con lágrimas Usted también Quiere orar Y quiere derramar Sus lágrimas También hágalo Gloria 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 Dios Aleluya 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 Bendito Dios Y Padre Celestial Dios Eterno Dios Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Te adoro En espíritu Y en verdad La gloria Y la honra Sea para ti Señor Oh Dios Mío Perdóname Dios mío Perdóname Límpiame Con tu sangre Cuerpo Alma Y espíritu Reconozco Señor Que delante De ti Soy pecador Soy Señor Insuficiente Perdóname Señor Límpiame Con tu sangre Cuerpo Alma Y espíritu Aleluya 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 Y si alguna Cosa He hablado Mal He hablado De más Alguna Cosa Señor Perdóname Señor Ayúdame Señor Ten misericordia Gloria 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 Dios Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Te pido Señor Por los enfermos Que han venido En este día Sádanlos Conforme a tu voluntad Tú eres Señor Quien Haces Señor La llaga Y tú La curas Eres un Dios Poderoso Dios Que haces morir Que haces vivir Tú hieres Tú sanas Y no hay quien Pueda librar De tu mano Aleluya 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 Gloria 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 Dios Todos orando Todos orando Eche sus cargas Sobre el Señor Amigo Amiga Usted que está enfermo Está enfermo Cuéntele a Dios La enfermedad Lo que está padeciendo Cuéntele Cuéntele a Dios Gloria 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 Dios Gloria Dios Gloria Dios Dios Aleluya 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 Oh Dios De Abraham Dios De Isaac Dios De Jacob Santo De Israel Ten misericordia Escucha la oración Señor Y concede Señor Las peticiones Conforme a tu voluntad Se ha hecho Dios mío Haz la obra Conforme a tu voluntad Sana a los enfermos Liberta las almas Derrama bendición Para todos Y quémalo al diablo Te ato demonio Te ato enfermedad Te ato dolencia Brujerías Hechicerías Te ato en el nombre De Cristo Salga demonio Salga Cristo Inmundo Salga en el nombre De Señor Jesús Gloria 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 Dios Aleluya 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 Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Libera las almas Señor Liberta las almas Padre Sana a los enfermos Señor Levanta a los paralíticos Dios mío Sana Señor A los que están con tumores Con cáncer Con hernia A los que están con sida Con tuberculosis A los que están con hemorragia Sánalos A los que están con gripe Con dolencia en su cuerpo En su garganta Los que están con Aleluya Dolencia en su cabeza En su cintura Los que tienen dolencia En sus pulmones En sus riñones Sánalos Cambie esos órganos Que están malogrados Dios mío Y ponga órganos nuevos Señor Usted lo puede hacer Dios mío Porque usted es grande Su poder es inmenso Padre Usted es un Dios grande Un Dios altísimo Un Dios omnipotente Unisiente Dios mío Tú eres el mismo El de ayer El de hoy El de siempre Señor Jesús Aleluya 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 Gloria 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 a Dios Libera 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 Señor Liberta las almas Padre Mira como el diablo La tiene A ese hombre A esa mujer Atormentándolo Señor Mira como el enemigo Está luchando Como está trabajando Ahí en esa vida En ese hogar En esa casa Padre Mira como el enemigo Está ahí Señor Oprimiendo a esa persona Dios mío Pero tú eres un Dios grande Un Dios de poder Un Dios de maravillas Un Dios de milagros Tú tienes poder Para libertar Para sanar Padre Tú tienes poder Dios mío Para libertar A ese hombre A esa mujer Tú tienes poder Dios mío Aleluya Gloria 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 A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios En tu sangre Hay poder Dios mío Quémalo al diablo Señor Jesús Quémalo al diablo Las brujerías Las hechicerías Las enfermedades La dolencia Del cuerpo De esas personas En el nombre De Cristo Salga demonio Salga tú Satanás Que estás atormentando Ahí esa vida Suéltalo Déjalo libre Déjalo libre Salga demonio De sus piernas De esa mujer Salga demonio Desarraigate Suéltala Satanás Suéltala Suéltala En el nombre De Jesús Gloria 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 A Dios 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 Por tus llagas Señor Somos jurados Por tus llagas Señor Somos sanados En tu sangre Hay poder Dios mío En tu nombre Hay poder Señor Aleluya 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 Envía los dones Del Espíritu Santo Envía don de sanidad Señor Donde maravillas Señor Donde milagros Donde prodigios Manda Señor Sanidad divina Manda medicina celestial Padre Envía Envía Señor Toca esa vida Toca ahí donde es enfermo Tócalo Señor Sánalo Dios mío Endereza sus huesos Liberta lo Padre Fortalece Señor Los huesos Fortalece Dios mío Limpia los órganos Limpia nuestra sangre Limpia mi sangre También Señor Limpia mi sangre Limpia mi cuerpo Señor Limpia Señor Mis intestinos Limpia mi corazón Limpia mis pulmones Mi garganta Limpia Limpia Señor Liberta a cada persona Padre Liberta Señor A cada hombre A cada mujer Libertalo Padre Liberta a los niños También Señor Gloria 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 a Dios Todos orando Todos orando Día Gloria a Dios Día Gloria a Dios Día Gloria a Dios Cierra tus ojos Día Gloria a Dios Gloria a Dios Pida a Dios Pida a Dios Pida a Dios que lo sane Pídela con lo liberte Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios te reprendo brujería y echería, salga demonio, salga ese cuerpo, salga ahora, quémalo Jesús, quémalo Señor Jesús, quémalo al diablo, sal demonio, sal, sal, salga en el nombre de Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, confirma la campaña en este día Dios mío, campaña impacto del poder de Dios Señor, confirma Señor los ayunos, las oraciones Padre, hágase conforme a tu voluntad Dios mío, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, liberta Señor, liberta las brujerías Señor muchas veces Señor, aleluya, hay brujerías Señor que los brujos trabajan Señor Padre Santo y tú nos muestras Señor a través de sueños como el brujo está trabajando como el hechicero Padre, en esta hora yo te pido que deshagas esas brujerías, esas brujerías trabajadas con comida, con bebidas, con aires, con tierra de muertos, con alfileres, con muñecos, liberta Señor de saga, de saga toda brujería, toda brujería con culebras, con lechuzas, tu brujería con los remolinos, salga demonios, salga enfermedades, salga brujerías, salgan demonios, en el nombre del Señor Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, gracias te doy Señor, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesús, amén y amén Jesús, todos los que están enfermos pasen adelante, varones para el lado de acá y las hermanas mujeres para este lado ya, pasen, 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 ahora si pasen, ahora si pasen, están atrás de repente algún enfermo, pasen también, pasen adelante, pasen todos los que están enfermos, varones para acá por favor, para acá, para acá, para el lado, no está el colaborador para allá ya, gloria al Señor Jesús, aleluya, sigan pasando, sigan pasando, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor Jesús, hoy estamos domingo 31 de diciembre del año 2023, aquí en Iglesia Pentecostal, la cosecha en Chocica del Norte, la victoria Chiclayo, Perú, sede nacional, estamos realizando la campaña, impacto del poder de Dios, esta campaña es en ayuno y oración, amén, yo creo que muchos han venido en ayuno, otros de repente no han venido en ayuno, no se preocupe, no se sienta mal, ya, ahí con la ayuda de Dios acá hay un gran número de hermanos, hermanas que estamos ayunando a su favor, amén, gloria al Señor, si le invito a hacer un ayuno, otro día usted lo puede hacer, ya, puede hacer un ayuno, los ayunos aquí en Iglesia Pentecostal, la cosecha, lo hacemos desde las 12 de la noche hasta las 6 de la tarde, ya, y no se come nada, ni se bebe nada, 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 eso se llama ayuno, ya, gloria al Señor, usted también quiere ayunar, puede hacerlo, ya, el día miércoles hace una campaña en ayuno, quiere hacer el ayuno el miércoles, hágalo, los días miércoles Dios reveló las campañas, guerra, todas las brujerías, ya, porque los brujos trabajan a veces lunes en la noche, martes en la noche, y ya trabajan duro, duro con sus brujerías, haciendo males, maldad al prójimo, maldad a la Iglesia, gloria al Señor, porque también los brujos hacen brujería para la Iglesia Pentecostal, la cosecha, para nosotros, los hombres de Dios, para nuestro Pastor, ya, brujerías de una, de otra manera, pero para eso los días miércoles Dios reveló, todos los miércoles hagan campañas contra las brujerías, ya, por eso los ayunos de los miércoles no debemos descuidarlos los hermanos, y usted también que nos visita, quiere hacer un ayuno, el miércoles también, hágalo, ya, para que Dios deshaga toda brujería de su cuerpo, de su vida, de su casa, gloria al Señor, y sea libertado en el nombre del Señor Jesús. Ya vamos a orar, levante su mano, sigamos orando, sigamos orando, digan conmigo, gloria, 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 gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, aleluya, 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 Señor mi Dios, Padre Celestial, ten piedad, ten misericordia, mira Señor a esas personas que están enfermos, sándalos, libértalos, han pasado aquí adelante porque necesitan de ti Señor, necesitan Señor, tu misericordia, necesitan de tu favor Dios mío, sándalos, libértalos Señor, operen cada vida, sana a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, sándalo, libértalos Dios mío, en tu nombre acto al diablo, reprendo los demonios, te acto espíritu de las tinieblas, diablos Satanás quedas atado, en el nombre de Cristo, sal demonio, en el nombre de Jesús, unja las manos con poder de lo alto, tus siervos Señor, los diáconos colaboradores, unge con poder Dios mío, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, 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 que las obras del diablo sean rotas, en la brujería, en la chira se han deshechas que Satanás no resista la oración Satanás no resista el poder de Dios, quémalo al diablo Señor Jesús, quema los demonios quema, quémalo al diablo la sangre de Cristo tiene poder gloria, gloria a Dios Señor Jesús, tu palabra dice estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, aleluya aleluya, aleluya sana Señor conforme a tu voluntad confirma Señor en mi lado la liberación quémalo al diablo Señor agita ese cuerpo y salga demonio a ese hombre salga, salga demonio a la brujería arroja a la brujería echen comida en mi vida no resistas Satanás, no resistas quémalo al diablo, quema Jesús arranca, arranca de reír Señor Jesús arranca, liberte Señor arranca esa brujería Señor Jesús espérate espíritu inmune la sangre de Cristo tiene poder gloria, gloria a Dios gloria a Dios bota para afuera la brujería bota para afuera arroja la brujería echen comida en mi vida bota, bota para afuera en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios envía fuego de lo alto envía fuego divino Señor consúmelo al diablo consúmelo demonios quema las brujerías quema la echería Satanás de los infiernos tú que has venido para matar jutar, destruir para hacer todo lo malo en el nombre de Cristo suéltate hombre salga demonio salga ahora en el nombre de Cristo caiga por tierra por tierra en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios libera Señor Jesús libera Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios envía liberación sobre este hombre Señor envía liberación Padre envía liberación Señor libértalo de las obras del diablo libértalo Señor de las obras de las tinieblas de todo tormento de toda obra de brujería echería libértalo Señor quémalo al diablo espíritu inmundo salete hombre salga ahora quema Señor Jesús quema 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 Jesús Envía fuego divino Señor Envía poder de lo alto Atormentalo al diablo, atormentalo Señor Quema la brujería de Chiriam Salga el demonio, salga Caiga por tierra, va por tierra Va por tierra En el nombre de Jesús Salga el demonio gritando Gritando sale ese cuerpo Salga ahora Salga el demonio, no resistas No te escondas ahí Bota para afuera la brujería Bota, bota, arroja la brujería Bota para afuera la brujería Bota para afuera la hechicería Atormentalo Señor, atormentalo Quémalo, quémalo al diablo Señor Jesús Quema, quema la brujería Va saliendo, va saliendo demonio Va saliendo en el nombre de Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Libera Señor, libera Dios mío Quémalo al diablo, salga la brujería Salga los demonios, salga, salga En el nombre de Jesús Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Libera Espíritu Santo de Dios Liberta, liberta Dios mío Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Quema, quema, quema Quema Señor Jesús, quema Quémalo al diablo, quémalo demonio Salga espíritu inmundo, salga ahora Quémalo Jesús, quémalo Jesús Quémalo, quémalo Gloria, gloria a Dios, quémalo al diablo Sal demonio en el nombre de Jesús Gloria a Dios, colaborador Pásalo acá, a ese hombre A un colaborador Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera Señor Jesús Libera Espíritu Santo Quémalo al diablo Señor Demonio que estás en este cuerpo Suelta ahora Brujería trabajada Salga ahora Sale gritando Salga demonio En la sangre de Cristo tiene poder No te escondas diablo No te escondes Deja libre a este hombre Déjalo libre Ilumbra Jesús Salga A por tierra Émalo al diablo Señor La sangre de Cristo tiene poder Libera Señor Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Libera Señor Libera Dios mío Libera Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Liberta a los niños Liberta a los niños Liberta a los niños Envía Señor Liberación Quema a todo demonio que ha entrado Quema, quema, quema Jesús Salga de esta niña demonio Salga Salga en el nombre de Cristo Jesús Diablo de enfermedad Espíritu de dolencia Brujerías Hechicerías No resistas ahora Al poder Al fuego de Dios Sal demonio A por tierra Quema Señor Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Liberta a los niños Señor Quémalo al diablo Sal demonio en el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Ore, ore Ore, ore Diga Señor Jesús Sáname Hazme caminar Señor Diga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Gloria a Dios Oro por esta mujer Señor Diga Señor Jesús Señor Jesús De misericordia de mí Perdóname Señor Mis errores Mis pecados Sáname De mis enfermedades Libértame De las obras Del diablo La sangre de Cristo Tiene poder Señor Jesús Yo declaro Libre 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 De las obras De las tinieblas Declaro libre De toda enfermedad En el nombre de Cristo Sal demonio Salga En el nombre de Jesús Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Liberta Señor a esta mujer Liberta a los Padres Santos Ten misericordia Mira Señor Como el diablo la tiene Mira como el diablo Oprime Señor Pero tú tienes poder Para libertarla Para sanarla Dios mío Aleluya, aleluya Diga gloria a Dios Gloria a Dios Diga Señor Jesús Ten misericordia de mí Perdóname Perdóname Mis pecados Mis pecados Sáname Señor Sáname Señor Libértame Libérame De las obras Del diablo La sangre La sangre De Cristo De Cristo Tiene poder Tiene poder Señor Jesús Señor Jesús Hazme libre Señor Jesús Señor Jesús Ayúdame Ayúdame Ten misericordia de mí Misericordia Señor Jesús Señor Jesús Yo creo Yo creo Que por tus llagas Somos curados Somos curados Y somos sanados La sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder Quema Señor Jesús Quema Quema toda enfermedad Quema toda dolencia Sal demonio Salga ahora Salga 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 En el nombre de Jesús Salga Espíritu de parálisis Y dolencias Salga Salga En el nombre de Jesús Liberta Señor Liberta Dios mío Sal demonio En el nombre de Jesús Aleluya 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 Gloria a Dios Día gloria a Dios Orando Día gloria a Dios Diga Señor Jesús Ten misericordia de mí Sáname Señor Libértame En este día Confirme mi lado Sana mis heridas Sana mi enfermedad Dios mío Tienes poder Tú eres el mío Tú eres poderoso Para sanar Para hacer milagros En mi vida Gloria a Dios Gloria a Dios Quémalo al diablo Sal demonio Salga Salga Fuera En el nombre de Jesús Va por tierra La sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder Libera Señor A los niños También Sánalo Dios mío Sal demonio En el nombre de Señor Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Libera Señor Quémalo al diablo Salga de los niños En el nombre de Señor Jesús Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Libera Señor Jesús Libera Espíritu Santo Quémalo al diablo Señor Quema todo género De demonios Espíritus de enfermedades Dolencias Brujerías Hechicerías En el nombre de Cristo Salga Salga En el nombre del Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Ahora por las niñas Señor Ten misericordia Sánalo Libertalo Dios mío Oh Dios mío Ten misericordia Quémalo al diablo Sal demonio En el nombre de Jesús Toda enfermedad Dolencias Salga esta mujer En el nombre de Cristo Salga de los niños Toda espíritu inmundo Salga Salga demonio En el nombre de Jesús Por tus llagas Señor Somos curados En tu sangre Y poder Dios mío Quémalo Jesús Al diablo Salga En el nombre Señor Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Y amén Jesús Estamos orando Por los enfermos Muchas personas Han caído por tierra Vamos a reprender Al diablo Toda día conmigo Quema Señor Jesús En el nombre de Cristo Espíritu inmundo Sal demonio Sal En el nombre de Jesús Abra sus ojos Y levantes Levantes En el nombre de Jesús Aplausos para el Señor Jesús Aleluya Más contentos los aplausos Todos Todos Alaben al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Iglesia Pentecostal La cosecha Hoy domingo 31 de diciembre Del año 2023 En la campaña Impacto del poder de Dios Estamos en Chosica del Norte La victoria Chiclayo Perú Sede nacional Amén Ahora vamos a pedir Que Dios confirme milagro Después de la oración Usted va a buscar su enfermera Si ya está sano Quiere dar su testimonio Se acerca aquí adelante Ya Si todavía le queda un poco Por ahí están los hombres de Dios Para orar Pero si ya saben Oye Que se acerca aquí Voluntariamente Para testificar Del milagro Que Dios ha hecho en su vida Levanten su mano Diga conmigo Dios de Abraham A ver todos Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Mi alma te alaba Mi alma te glorifica Señor mi Dios Aquí estoy En tu casa de oración Iglesia Pentecostal La cosecha He venido A escuchar Tu palabra He venido A recibir El milagro La bendición En mi vida Señor Jesús Entrego Mis enfermedades Mis dolencias A ti Señor Hazme descansar Sáname Señor Jesús Sáname mi cuerpo Y sana mi alma Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aplausos para el Señor Jesús Aleluya A ver busque esa enfermedad Busque, busque Que dolía Busque Hay dolor o no hay Duele o no Ya no hay dolor A ver acerca, acerca A ver la señora Que está por ahí Converse con ella Que es lo que tiene Alguien más sanó por ahí Usted también Padre se caminaria En el nombre de Cristo ¿Cuál es su nombre? Verónica De que le sanó El Señor Jesús A través de las oraciones En iglesia Pentecostal La cosecha Hoy domingo 31 de diciembre Del 2023 Cuenta el milagro Venía con dolor De cabeza Parte de acá Y la parte de mi Vista de acá Y ahorita ya no Tengo dolor ¿A usted le dolía Su cabeza? De acá de mi cabeza Y la parte de mi Ojo Usted tiene algo Ahí en su vista Que está tapado ¿Qué cosa ha pasado ahí? Estoy operada Con hoy ya tengo Ocho días O sea He sido operada Porque me avisaron Que tengo un hongo Y ese hongo Con una úlcera La ha forforado Mi vista Tuve doce operaciones Pero fracasaron En la tercera Me humillé a Dios Y que saliera Esta vez Con éxito Y me humillé a Dios Le pedí a Dios Y con hoy ya tengo Ocho días Porque lo demás Solamente resultaban Tres días Nomás Y con esta operación Sí Posiblemente Esa enfermedad Que tiene en su ojo Eso le ocasionaba Ese dolor en su cabeza Y hoy día Después de las oraciones Ya no hay dolor ya No tengo dolor No tiene dolor Es porque Jesucristo Ya le sanó de su vista ¿Usted cree o no? Yo sí creo Y tengo Un aplauso para el Señor Jesús Tremendo milagro Que Dios ha hecho En la vida de esta mujer Llegando a la iglesia Pentecostal A cosecha Gloria al Señor La mujer Tiene su vista Hay un paño Y ya el médico Le ha hecho Operaciones ¿Cuántas operaciones Le he hecho? Con esta tres Tres operaciones Pero no puede ser sanada No Sí Pero esta vez Ya porque he cuidado A Dios Con esta operación El doctor que me operaba Me he arrodillado Le digo Le pedí a Dios Señor Ayúdame El doctor que va a operar Que ensean tus manos Señor Y que esta vez Sí Que tenga misericordia Y ya da mi testimonio También Después de la operación Usted ha quedado con dolor Posiblemente todavía Gloria al Señor La enfermedad Todavía estaba ahí Ya Pero gracias a Dios Que hoy día llegó A la iglesia Pentecostal A cosecha Con ese dolor Y ahora ya no hay dolor Ya Quiere decir que el Señor También ya le sanó De su vista Ya Testimonio También quedaron Un testimonio Yo caí mal En mi casa Y estaba escuchando La radio La radio En la emisión De Batá Francisco Córdoba Que estábamos ahí Yo Me puse a escuchar La palabra de Dios Que predica Y en eso sí Me vino En mi cuerpo Un escalofrío De quererme Hacerme daño Yo misma Estaba así Y sacarme todo esto El diablo se comenzó A desesperar ahí Cuando usted estaba Escuchando ahí La palabra de Dios Sí Mi hermana estaba conmigo Y ella comenzó a orar Me dice Pero ora Pero ora Yo no podía Porque mi cuerpo Me ganaba Hasta que lo sé Cómo lo escuché Orar, orar Me dice ora Ora, ora Llore Entonces de ahí Un rato me calmó Me calmó Pero yo pedí Y mi hermana Le digo Quiero que alguien Venga a orarme Un pastor de la iglesia Y mi hermano Lo que pasa Que esa enfermedad Que tenía No era más que un demonio Un espíritu inmundo Ya Es un espíritu inmundo Que se había entrado En su cuerpo Por eso que el médico Le operaba una Otra vez Y igual seguía Pero hoy día Llegando a la iglesia Pentecostal La cosecha Cristo la libertó Y también ya la sanó Ya no hay esa dolencia Aquí en su cara Que le dolía Ya no hay dolor ya No, yo no tengo dolor ¿Quién le sanó? Cristo Jesús Ahora esa cica Eso que tienes ahí Lo vas a sacar ya Lo vas a sacar Llegando a tu casa Y puedes llevar agua Orada Para que te laves ahí Y andar normal Ya Porque Cristo ya le sanó Contenta con el milagro Y contento con el milagro Y el diácono Que también llegó a orar Aplausos para el Señor Jesús No, no, no Aquí no des plata No, no Guarda su dinero ¿Quiere dejar una ofrenda? Ya en la librería Ya Gloria Hay que pensar El que nos ve por internet El visitante Va a pensar Que aquí se está pagando El milagro No, no El milagro es gratuito Ya Momento de ofrenda Y usted puede ofrendar Todo lo que usted quiera Desde diez céntimos Hasta los millones de soles O de dólares que quiera Pero Momento de enfermos Sanidades Testimonios No recibimos ya dinero aquí Ya Como dijo el apóstol Pedro Tu dinero perezca Aleluya Ya su nombre Hay que tener cuidado con eso Ya sanó Cerca Su nombre Jessica Vidal ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy domingo 31 de diciembre del 2023 Cuenta el milagro Amanecer hoy día Me he levantado Que me dolió Media parte de mi De mi cara derecha Me dolía hasta mi vista Y acá arriba de mi cabeza ¿Y ahorita? Ya no me duele ¿Quién le sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal Aplausos para el Señor Jesús Otro milagro Que ha recibido esta mujer Llegando a la iglesia Pentecostal A cosecha Hoy domingo 31 de diciembre del año 2023 En la campaña Impacto del Poder de Dios Aquí en Chosica del Norte La Victoria Chiclayo Perú Acércase amigo Acércase ¿Cuál es su nombre? Jaime Díaz Guevara De que le sanó el Señor Jesús Hoy domingo 31 de diciembre del 2023 En la iglesia Pentecostal A cosecha Chosica del Norte La Victoria Chiclayo Cuenta el milagro Dolor de columna Y dolor de cintura Y de la barriga A usted le dolía la columna No podía agacharse No podía trabajar normal Y también le dolía ¿Qué más? Dolor de columna Y cintura Y barriga Y después de la oración ¿Hay dolor o no hay? Ya no hay dolor ¿Quién le sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha Aplausos Para el Señor Jesús Tremendo milagro Maravilla Lo que Dios hace En iglesia Pentecostal a cosecha En la vida De las personas Que vienen A la casa de Dios Iglesia Pentecostal a cosecha A buscar a Dios El venir a este lugar No es en vano Porque de aquí La gente sale Con la bendición de Dios Amén Cerca Su nombre Karina ¿De qué le sanó Señor Jesucristo Hoy domingo 31 de diciembre Del año 2023 A través de las oraciones En iglesia Pentecostal a cosecha Quinchosica del norte He venido con un fuerte dolor de cabeza Como si se me quería salir Todo esto de la cabeza Me dolía demasiado Parece que algo se le iba a explotar ¿Y ahora cómo está? Yo estoy sana y curada Ya no hay dolor ¿Quién le libertó? Ya no hay dolor Cristo Jesús ¿Qué iglesia? La iglesia Pentecostal a cosecha Vamos Gracias por su testimonio Aplausos para el Señor Jesucristo Los milagros Acontecen Ollentes Y aquí presentes En iglesia Pentecostal a cosecha El Señor Jesús Dice las obras que yo hago Al que en mí cree Las hará Y aún mayores Porque yo voy al Padre Y todo lo que pedirás al Padre En mi nombre Yo lo haré Para que el nombre del Padre Sea glorificado en el Hijo Si algo pidieras en mi nombre Yo lo haré Dice nuestro Señor Jesucristo Amén Su nombre Mi nombre es Rosa Vengo a dar mi testimonio Porque mi niña Ayer estuvo con fiebre Amaneció con fiebre Y yo pasándole agua orada A través de la radio También poniéndole la oración Ella Si se sana siempre Así por la radio No ocupo medicina Para que mi hija Le pase la fiebre Porque Le prometió dar Mi testimonio Porque así De la nada Le da fiebre Y yo Más antes Tenía que estarlo jalando Con los ajos Porque me decían Que era el mal Y ya después Prometido a Dios Ya no lo voy a jalar Con ajo Sino yo con la oración Y el agua orada Y a mi hija Se sana Y prometí dar mi testimonio Para que su nombre de Dios Sea glorificado Ya sana a su hija Ya no tiene fiebre Le pasó con el agua orada El agua orada Que usted trae Que la iglesia Pentecostal La cosecha Usted le ora El nombre del Señor Gratuitamente Y le pasó a su hija Y eso fue medicina eficaz Ya está sana Y curada de la fiebre ¿A quién le ha sanado? El Señor Jesús A través de las oraciones De la iglesia La iglesia Pentecostal La cosecha Gracias por su testimonio Y aplausos Por el Señor Jesús Más contentos Los aplausos Hermanos Más contentos Los aplausos Amigos Contento Contento Los aplausos Para el Señor Jesucristo Que está sanando Los enfermos En la iglesia Pentecostal La cosecha Otra persona ¿Su nombre? Luzmila De que le sanó El Señor Jesús Hoy domingo 31 de diciembre A través de las oraciones En la iglesia Pentecostal La cosecha En Chosica del Norte La Victoria Chiclayo De mi testimonio De que tenía Tres cálculos En la vesícula Y venía dolor Y di mi voto De 50 Para que me haga Mi dolor ¿Y ahorita cómo está? Me duele No hay dolor No hay dolor Desapareció Desabra ¿Qué iglesia no? Jesús ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal Maravilla Aplauso para el Señor Jesucristo Gocese 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 Viendo las maravillas De Dios En la iglesia Pentecostal La cosecha Chosica del Norte La Victoria Chiclayo La mujer estaba enferma Gracias a Dios Hizo su voto Con Dios Y después de la oración Ya no hay dolencia Está sana Y curada, llegando a la iglesia Pentecostal, a cosecha, amén Yo creo que Dios ha hecho muchos milagros, más ¿La mujer cómo está? ¿Cómo está? ¿Ya está mejor? ¿Usted? ¿Cómo está? ¿Ah? ¿Tiene dolor? ¿O no? ¿Cómo está? ¿Está enferma? ¿Ah? ¿Y cómo está? ¿Después de la oración? ¿Mejor? ¿Ya? Le invito para este miércoles, ¿ya? Y no utilice zapatillas Las zapatillas es una prenda del mundo ¿Ya? Utilice sandalias, zapatos Pero zapatillas no, ¿ya? También, vístase correctamente Falda La vestimenta de la mujer en la blusa, la falda ¿Ya? Justamente ahí donde está el pecado Ahí viene la enfermedad Ahí te viene el látigo ¿Ya? Pídale al Señor misericordia Señor, perdóname porque no sé lo que hago Ayúdame Ten misericordia Hazme entender Ayúdame a cambiar mi vida Salva mi alma Dios no quiere solamente sanarla Dios quiere salvarla Y con pecado para arriba no entras ¿Ya? Gloria al Señor Usted escuchando la palabra de Dios Comienza a vestirse como una mujer Con su falda, su blusa Y va a ver cómo Dios va a operar Ya siga adelante Lo importante que ya está recibiendo ¿Verdad? Ya está recibiendo la bendición de Dios Aplausos para el Señor Jesús Todo de pie por favor Vamos a hacer la oración de fe ¿Ya? Ha traído agua Prenda, soto Levántalo y en su mano Vamos a encomendar nuestros caminos a Dios Oremos Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Gracias te damos Señor Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias Señor por congregarnos en la casa de Dios Iglesia Pentecostal a cosecha Confirma la bendición para todos Lleva con bien a las personas en sus hogares Guárdalo de accidentes, de peligros Líbralo de todo mal Envía a tus ángeles Dios mío Que acampen alrededor de cada uno Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Señor Jesús bendice Señor Tu obra Iglesia Pentecostal a cosecha Tu siervo Pastor Francisco Córdoba Tráelo con bien en su viaje a la ciudad de Chota Guárdalo de accidentes, de peligros Guárdalo de todo mal Señor Oro por el Pastor Walter Gómez Asencio Ayúdalo también Guárdalo de todo mal Bendice su retorno a Chiclayo Oro también por el diácono Vidaurre Señor Tráigalo por buen camino Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Envía a tus ángeles que acampen alrededor Oro por los hermanos que están aquí en tu obra Por nuestro hermano Paico Por nuestro hermano Señor Nepo También por Miguel Señor Ayúdalos Padre Fortalece los aménteles su fe Dios mío Gloria, gloria, gloria a Dios Oro también Señor Por Cadena Radiovisión El programa La Voz de Salvación Oro por todos los que vienen a tu casa Oración Señor Aleluya Sígalos trayendo Padre Bendice esas aguas Bendice las prendas De vestir unge con poder de lo alto Esas fotografías que están levantadas ahí Salva las almas Señor Te lo pido en el nombre del Señor Jesús Y guárdanos de accidentes, de peligros Bendice nuestro salir, nuestro entrar Quema toda obra del diablo Reprendo demonios Espíritu de peligro, de accidente, de muerte Sal demonio de falso profeta Salga en el nombre del Señor Jesús Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén De pie por favor, de pie De pie, de pie Todos de pie por favor Gloria al Señor Jesús Aleluya ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya Gloria al Señor Se ve que la persona ha recibido algo Ya ha recibido algo Porque mire, se arrodilla Ya, se arrodilla Se para Sana, sana no está Pero ya está recibiendo algo Ya Hay don de sanidad Que va sanando poco a poco Ya Pero ya Más del 50% Ya ha recibido Ya Porque Se arrodilla Se para Uno que está Que no puede caminar No se arrodilla Está ahí sentado solamente Ya Pero gracias a Dios Que ya Dios está haciendo la obra Ya Para que su fe le aumente Y usted siga adelante Para que Dios complete El milagro Ya Muy bien Sigamos adelante A la una de la tarde Va a continuar la campaña Quiere quedarse O quiere retornar Lo puede hacer Si ya se va a su casa Que Dios lo lleve con bien Ya Y le deseo un feliz año 2024 A todos En el nombre del Señor Jesucristo Amén Escuche Cadena Radio y Visión Y el programa La Voz de Salvación Quiere comprar una Biblia Un ignario Quiere anotarse para su bautismo Quiere dejar sus contribuciones Ahí en la librería Puede acercarse Y las hermanas Le van a atender En el amor de Dios Amén Orando siempre Por nuestro pastor El siervo de Dios Francisco Córdoba Orando unos por otros Levanten su mano Para Dios Nos despedimos Diga conmigo La paz del Señor Jesús La paz del Señor Jesús La paz del Señor Jesús Que la gracia de Jesucristo Sea con todos vosotros Dios les bendiga Gracias 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 Gracias